Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRunningReview.com Hoy vamos a analizar las Kalenji Capterin XT3 2013 Aquí tenéis las dos, voy a coger una En este 2013, colores verdes, rojos Y la verdad, bueno, cada uno que opine Yo creo que a mí particularmente me gusta más el modelo en cuanto a colores, por ejemplo, de otros años Pero vamos a ver este modelo, al final, sobre gustos, cada uno tiene su opinión Yo creo que la única diferencia de este modelo que hemos encontrado con el modelo anterior Primero es el color, lógicamente, y luego, por lo que las hemos pesado Y hemos encontrado que este nuevo modelo es bastante más ligero que el modelo anterior Todo y que, en principio, parece el mismo modelo Vamos a empezar por la suela Como veis, una suela marcada por estos puntos de flexión Vamos a intentar flexarlas porque cuesta bastante Fijaos, estoy haciendo mucha fuerza Y sí que llega un momento que se flexan Pero me cuesta bastante de flexar Todo esto es debido al perfil de la media suela Pero ahora vamos a ver antes esta suela con tacos de mediana o pequeña prominencia Son tacos pequeñitos y que están orientados en muchas direcciones Con lo cual el agarre aquí va a ser multidireccional Sí que parece que están en esta parte de aquí como más colocados horizontalmente Tan solo esta banda de en medio colocada más verticalmente En el puente una pequeña banda de goma para que no resbale cuando pisemos en esta parte del pie Y la parte del talón de recepción con unos tacos ya orientados descaradamente Quizás sobre todo a esta parte trasera Veis a evitar el derrapaje cuando estemos en las bajadas En cuanto a la media suela que hablamos Sistema de control de pisada Fijaos que es un modelo para control de pisada Por lo tanto un control de pisada muy pronunciado Plástico duro totalmente Y que me va a hacer totalmente imposible Vamos, es que ni se menea cuando estoy intentando doblar la zapatilla Ni se inmuta Esto se le suma Fijaos aquí el Viprom Es una espuma Súper densa Súper densa Estoy aquí tocando Vamos a ver si os enseño Cómo intento meter aquí Flexarla Pero cuesta muchísimo Mientras que La zona trasera Fijaos como Mucho más fácil Por lo tanto Todo el interior de la zapatilla Con esta espuma Súper densa Para también Ayudar al control de estabilidad Y evitar la pronación En la pisada Por lo demás Media suela Como veis Con bastante perfil Una caída también media Un drop medio De atrás adelante Yo creo que estaríamos en torno a los 9 milímetros Más o menos de drop Incluso más Un centímetro Quizás Y en la parte trasera también El circular system Que es el CS este Es un sistema de amortiguación Que utiliza Calenji No sé si podéis llegar a apreciar Como toda esta parte de aquí Se hunde muy fácilmente Con lo cual Va a garantizar Una amortiguación muy buena Habrá que ver lógicamente Sobre el terreno Luego si eso se traduce En una buena respuesta también De la energía O no solo El cushion No solo la amortiguación Todo esto lo vamos a ir viendo En la review Ahora vamos a dedicarnos A ver las zapatillas Y abrirla Antes os enseñaré Por eso El upper Aquí Vamos a Abrirla un poco Fijaos Este upper Bastante agujereado Todo y que lleva Una tela debajo Pero en principio Bastante agujereado Bastante ventilado Fijaos aquí No sé si se llega a ver Pero lleva unas cintas Que lo que hacen es Envolver todo el pie Y cuando Cuando cordamos la zapatilla Todas estas cintas Lo que hacen es Atrapar el pie Por lo tanto El pie a priori Queda muy sujeto Fijaos también Las bandas Como bajan hasta Hasta abajo Con esta protección Muy descarada Muy Muy consistente Es una zapatilla Bastante protegida En las zonas bajas No tanto en las zonas altas Como veis Incluso Aquí en el talón Pues una estructura Muy sólida Muy marcada De plástico duro Aquí podéis ver Fijaos Una estructura muy sólida Ni que quisiera Podría Llegar a doblar La parte esta Del talón Vamos a ver ahora Los cordones Fijaos que son Semiplanos Del tipo semiplanos Vamos a ver Cómo corren Estos cordones Fijaos que corren De manera excelente Y Cómo van Enganchados En la lengüeta Por esta Por esta especie De agujeros Para que La lengüeta misma No se No se mueva Es una lengüeta Que no va No va Cosida Dijéramos Al upper Y Yo creo que La razón Es porque Fijaos Como Si cierro Fijaos Cómo queda De cerrada El upper Por lo tanto Prácticamente Es imposible Que entre Nada Aquí Hay algunos modelos Que lo hacen Por lo tanto No es algo nuevo Ni algo excepcional Realmente es difícil Que se cuele algo Por aquí Pero Sobre todo Cuando está totalmente Cerrado Va a ser Prácticamente Imposible La lengüeta Más bien Minimalista Con poco material Y Los acolchados Fijaos También la caña Cómo sube Bastante Cómo se curva Cómo incluso Esta parte de aquí Sube exageradamente Y después Una caída Fijaos aquí La caída Tan tremenda Que tiene Acolchados Del talón Decíamos Entre medianos Y Bastante Grandes De una Tela La verdad Es que Bastante Cómoda Y El interior De la zapatilla Vamos a ver El interior De estas Captel NXT3 Pues A costura Vista Pero La verdad Es que Estoy pasando La mano Y Es una muy buena Sensación Yo creo Que absolutamente Ningún problema De estas Costuras Vistas Que también Otros modelos Tienen Bastantes Veces Y Lógicamente No molestan Fijaos Ahora La La plantilla Es una plantilla Bastante sencilla Con Material De espesor Medio Podríamos decir Ni mucho Ni poco Un perfil Entre medio También Y elevado Fijaos Aquí La zona Del puente Y Que sigue Durante Toda La zona Del talón Con Una subida Muy progresiva Muy progresiva Que va a redondear Mucho Al pie Fijaos Aquí Con material Bastante material Ya en la zona Trasera Sobre todo En esta parte En los laterales De aquí Va a dejar Bastante El pie En su sitio Por lo tanto Es una zapatilla Para Especialmente Pensada Para Para corredores Que tengan Problemas De pisada Aparentemente Con un buen Sistema De amortiguación Pero que Quizás Está penalizada En cuanto A la flexibilidad Todo esto Por eso Habrá que verlo Sobre el terreno Y Os lo explicaremos En la review De estas Calenji Capteren X3 2013 Que vamos a Analizar aquí Entre el Running Review Como siempre Por lo tanto Amigos Nos vemos En el próximo Análisis Y Que podáis Leer la review De estas zapatillas Hasta la próxima De esta De esta Gracias por ver el video.